En Homún, el gobernador Mauricio Viladozal entregó apoyos de bienestar social para fortalecer las actividades agrícolas y apícolas para seguir con la transformación de Yucatán. Viladozal distribuyó 25 certificados del Programa de Vivienda Social y entregó 4.000 plantas de chilabanero para fortalecer los huertos familiares. También otorgó 500 plantas de guayaba y 500 de achiote para sembrar en los patios de los hogares o en unidades de producción. Entre los apoyos figuraron 80 cajas apícolas, así como 45 abejas reinas para detonar la producción de miel en la entidad. El gobernador también inauguró el Instituto Municipal de la Mujer y visitó el Centro Regional Violeta, donde se ofrece asesoría, orientación y acompañamiento para impulsar su desarrollo integral, apoyándolas con atención individual para la toma de decisiones, talleres de autonomía y empoderamiento y actividades comunitarias que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de sus derechos y el acceso a oportunidades que contribuyan con su plan de vida. Viladozal visitó el Espacio Cultural, donde se imparten clases de folclor al aire libre. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.